Música Quédate un momento así, no mires hacia mi que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar A veces piensas que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que queda de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo portas de martillo Sin temer que un fin yo llegué a tu final Ahora tal vez te puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez te puedes entender que si no te vuelvas y no quieres ver Que lloro de vida Que lloro de мир Que lloro de Swиру Que no digo que no eres para mí, ni yo Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Te he dado pronto en forma natural lleno de fuego Si no por qué se marcha sin temer principio Llegué a su vida Ahora tal vez te sueles a entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez te sueles a entender Y no te vuelvas si no quieres ver Te lloro sin ti Te lloro sin ti Te lloro sin ti